¿Convives con un gato al que le gusta beber de tu vaso? Entonces te resultarán familiares todas estas imágenes. Esta no es más que otra aventura de aquellos que vivimos con gatos. Es muy normal pillarles intentando meter su pata o directamente su cabeza dentro de alguno de nuestros vasos. Puede resultar gracioso cuando lo hacen el vaso de otra persona, pero cuando se trata del vaso del que tú bebes, ya no es tan divertido. ¿Quieres saber por qué lo hace? ¿No sabes cómo lograr que pare de hacerlo? En este vídeo vamos a intentar darte algunas respuestas a estas preguntas. El objetivo será lograr que tu gato deje tranquilos los vasos de agua. Si lo consigues, la convivencia con él será más fácil y tu gato no correrá el riesgo de quedarse atrapado en un vaso de cristal cada vez que tenga sed. ¡Vamos con los consejos! Los bigotes de los gatos tienen una función muy importante. Que tu gato sepa si puede entrar o no por algún hueco. La longitud de los bigotes no es aleatoria. Miden exactamente el ancho del cuerpo del gato y los utilizan como referencia para evitar quedarse atrapados en cualquier sitio. Bueno, pues cuando se trata de beber de tu vaso, a los bigotes no les hacen ni caso. Les pueden más las ganas de beber tu agua que el miedo de quedarse atrapados. Van a meter la cabeza dentro de tu vaso para alcanzar el agua que hay en él. Y estas son las razones que les llevan a hacerlo. ¿Tu vaso tiene agua, café o un refresco? Tu gato querrá saberlo. Meterá la cabeza para oler el líquido y si le gusta lo que huele, lo probará. Es algo natural. Los felinos también sienten curiosidad. Y más si se trata de algo tuyo. Serán capaces de olerlo desde lejos. Y cuando tengan la oportunidad, la aprovecharán para investigar el contenido del vaso. Lo harán con los vasos que coloques sobre la mesa, pero también con los que dejes sobre la encimera de la cocina, dentro del fregadero e incluso con el vaso que dejes en tu mesilla de noche. En ocasiones cometemos el error de pensar que con que tu gato tenga agua en su cuenco es suficiente. Pero siento decirte que no es así. Puede ocurrir que este agua no esté en las condiciones óptimas para tu felino y decida que no quiere beber de ella y prefiera la que tienes en tu vaso. Esto puede suceder por muchas razones. El agua está sucia. El cuenco es de plástico. Has colocado el agua en un mal lugar de la casa. Todo esto le puede llevar a no beber de su agua e intentar beber de la tuya, porque simplemente tiene sed. Si crees que este es tu caso, puedes ver el vídeo en el que te comentamos todas las soluciones para los gatos que beben poca agua. Podrás intentar regañar a tu gato cada vez que le veas metiendo la cabeza en tu vaso, pero esta técnica por sí sola probablemente no sea la más efectiva. Tendrás que acompañarla con alguna solución. Te voy a dar cuatro ideas y podrás aplicar una o varias de ellas. Toma nota. Intenta dificultar el acceso al interior de los vasos. Puedes colocar un posavasos encima cuando no estés bebiendo. Así impedirás que meta la cabeza. Otra opción es utilizar botellas o tarros con tapa. Podrás destaparlos cuando vayas a beber y volver a taparlos cuando acabes. Si mantienes esta técnica durante una buena temporada, puede que a tu gato se le quite la manía. Con esto lo que consigues es no tener que regañarle cada vez que lo hace. Simplemente se lo impedirás y ya dejará de intentarlo él solo. Si tu gato simplemente quiere beber agua, puedes saltarte este consejo. Pero si por el contrario tu felino disfruta volcando el vaso, es que tienes un gato al que le va la marcha. En estos casos, lo mejor es prepararle un lugar de la casa en el que pueda dar rienda suelta a sus momentos de juego. Déjale su cuenco solo con un poco de agua, de modo que pueda meter la cabeza para investigar y mover el agua con la pata. Si tiene un lugar dedicado a sus ratos de juego con el agua y tú no le dejas otros vasos disponibles por la casa, centrará su atención en esta zona. Procura colocar también una alfombra de silicona para que el agua no acabe en contacto con el suelo. Así librarás a tus vasos de acabar hechos añicos. ¿Beber agua de tu vaso es interesante? Entonces colócale un lugar más interesante del que beber. Para esto lo mejor son las fuentes para gatos, ya que ofrecen un flujo constante de agua que llamará la atención de tu felino. Aquí lo que debes buscar es colocar la fuente en el mejor sitio. A veces caemos en el error de poner la fuente en el lugar que a nosotros nos viene bien, pero en lugar de eso tienes que pararte a pensar dónde le gustará a tu gato que se encuentre la fuente. Intenta que sea en un lugar tranquilo y alejado de su arenero o de una zona de paso. ¿Sigue sin hacerle caso a la fuente durante las comidas? Prueba a colocarla cerca de la mesa. Con esto ayudarás a que se le quite la tentación de beber de tu vaso y lo haga directamente de la fuente. Cuando se acostumbre, ya podrás ir moviendo esta fuente a un lugar más apartado. Si quieres aprender más sobre las fuentes para gatos, no te pierdas el vídeo en el que analizamos si realmente merecen la pena. Sí, has leído bien. Otra solución es comprar un vaso para que lo use exclusivamente tu gato. Y no, no serás ni el primero ni el último en hacerlo. Lo cierto es que mucha gente ya ha recurrido a esta solución. Es una de las opciones más sencillas. ¿Que quiere beber de un vaso? Vale, pero que lo haga del suyo. Busca un vaso o taza que sea ancho y difícil de volcar. Si acepta uno de plástico, será lo mejor, pues no se romperá si se cae de la mesa. Pero si solo quiere uno de cristal, intenta que sea estable y pueda meter bien la cabeza. Podrás ponerlo donde sepas que le gusta colocarse. La encimera de la cocina, la mesita de noche, en la misma mesa del salón… Prueba diferentes lugares y sírvele agua en su propio vaso. Tu gato es uno más de tu familia. ¿Por qué no comprarle su propio vaso? Que tu gato beba de tu vaso de agua puede resultar gracioso la primera vez. Pero lo mejor es que le acostumbres a que no lo haga. Además de beber de tu vaso, ¿también intenta comer de tu plato? Bueno, esto ya lo dejamos para otro vídeo. Cuéntanos en los comentarios si tu gato bebe de tus vasos y en qué momento lo hace. Y no te olvides de regalarnos un like. Nos vemos en el próximo vídeo.